Y es que tu pa'í no te quiere conmigo Seguro piensa que yo moho Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la c*** Baby, cuando te lo metí También me estoy al corazón Dale, don, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los c*** que te quedes se te echan el Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los c*** que te quedes se trae chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, tú eres de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la cue de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí, te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse a tu cisco Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando ch*** de fondo pone mi disco Después de terminar los c*** vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el c*** ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Ch*** de peluso te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados, baby yo soy el que es To' este dinero puedo gastarlo junto, tú quieres el paté Si, pa' que brille mami, te lo endiamanté Me ganaste el primero pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo vivo con el casi pandido Dile a que si en mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es regalo y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo tú te vas Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo que te queda en setra de Chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo que te queda en setra de Chanel Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es regalo y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo tú te vas Lo, 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 night Vamo' lo night y traite una amiga y Nos tiramo' el dos pa' dos a ver qué pasa No importa lo que digan pa' Miami conmigo Que?